Los backrooms son un creepypasta bastante extraño, quizás no los conoces, pero aquí viven cosas como esta, esta y todas estas. Hoy verás una parte de lo que es este creepypasta y te voy a enseñar todo lo que encontré y que me hizo quedar traumado. Para comenzar, los backrooms son un sistema de áreas y niveles fuera de la realidad. Para llegar a este lugar lo que debes de hacer es algo llamado noclip, que es básicamente glitcharte en la realidad, como si te salieras del mapa en un videojuego. Puedes estar un día normal y de repente hacer noclip de manera totalmente random, y nadie sabe realmente cómo hacer esto. Pero cuando llegas a este lugar es muy probable que caigas en el nivel 0. Nivel 0 Obviamente este es el primer nivel de los backrooms, la dificultad que tiene este nivel es de clase 1, eso quiere decir que es seguro y no hay nada peligroso. Y como te dije hace un momento, es donde la mayoría de la gente cae por primera vez. Quizás este sea el lugar más famoso de los backrooms, es este laberinto gigante con tapices amarillos, alfombras viejas que están siempre húmedas por alguna razón, además de que las luces están parpadeando y hay un sonido de estática bastante molesto. Otra cosa interesante de esto es que es de espacio no lineal, esto quiere decir que puedes caminar en línea recta durante mucho tiempo, pero eventualmente vas a regresar a donde empezaste. Otra cosa interesante acerca de esto es que los gps no funcionan aquí y tampoco las brújulas, pero ¿qué clase de entidades creepy habitan en este lugar? Bueno pues de hecho el nivel 0 no tiene ninguna de estas, pero los siguientes niveles se ponen bastante turbios. Otro dato interesante es que no se han registrado nunca cadáveres en este lugar, pero debe de haber varios. Se dice que si intentas entrar a este nivel en grupo automáticamente todos serán separados, así que es muy probable que no encuentres a nadie de tus amigos aquí. Se dice que este nivel es tan solitario y fuera de lo normal que pronto comenzarás a tener alucinaciones. Entre las más comunes lo que puedes imaginar son escaleras, escuchar voces de otros humanos hablando. Ah sí, lo más creepy de todo es que puedes imaginar que ves sombras en la periferia de tu visión, así que te podrás dar una idea, este lugar es bastante desesperante. Para salir de aquí lo que debes hacer es no clip en una pared o puerta, pero esto te enviará al nivel 1. Otra forma es caminar hasta que llegues a algo llamado el Manila Room, que es una habitación mediana que no tiene parecido con el resto de los niveles, además de que aparecen objetos random aquí adentro. Lo que sí está chido de esta habitación es que puedes encontrar a otros humanos, y también hay documentos de Meg. Quizás en otro video hablemos de Meg, pero lo que tienes que entender es que es básicamente como el gobierno de esta realidad. Y estos documentos que encuentras en el nivel 0 te pueden decir cómo sobrevivir, además de que dan más información acerca de este lugar. Otra cosa muy importante acerca de estos papeles es que te pueden enseñar a hacer no clip, así que como te dije estos güeyes son bastante chidos. Nivel 1 Al nivel 0 se le conoce como el lobby, pero al nivel 1 se le conoce como la zona habitable. Su grado de supervivencia es de clase 1, que es igual al del nivel 0. La única diferencia es que aquí sí hay entidades creepy, pero son muy raras de encontrar, así que aquí estarás a salvo. La descripción de este lugar es que parece una bodega gigante, verás pisos y paredes de concreto, de hecho a veces pueden aparecerte pinturas random, también tenemos luces en las paredes. Otra cosa muy importante de aquí es que hay neblina, y no se sabe de dónde proviene, pero al parecer esta misma neblina causa todos estos encharcamientos que ves. Sin embargo este nivel es más complicado que el 1, aquí verás escaleras, elevadores y habitaciones cerradas. Este nivel también contiene agua que puedes tomar y suministros para sobrevivir. Lo que debes de saber acerca de estos suministros es que debes acercarte con mucho cuidado y abrirlos con precaución. Estas cosas contienen diferentes objetos que puedes usar, lo más importante aquí obviamente es la comida y el agua de almendra, pero también puedes encontrar baterías, trapos, armas, medicamentos y otros objetos random como partes de autos, cajas de crayones, agujas, agujetas, papel quemado, ratones vivos, ratones alterados, sustancias random y cabello humano. Así que como te dije hay que tener precaución con estos suministros. Se dice que este nivel es bueno para habitar y si caminas por mucho tiempo puedes llegar a 4 lugares importantes. El primero de estos se llama el hub, que es este túnel gigante con puertas que te ayudan a llegar a otros niveles. Se dice que dentro de esta zona hay más personas y es una ubicación bastante popular porque pues bueno muchos la usan para viajar. La siguiente ubicación que puedes encontrar en este nivel es la base alfa de MEG, como te dije el gobierno de este lugar. Y aquí lo que vas a encontrar es mucha seguridad con equipos que combaten a diferentes entidades. El siguiente lugar al que puedes llegar es un puesto de la BNTG. Ah y la BNTG es básicamente una sociedad de comerciantes. Lo importante de este lugar es que es una miniciudad con 415 personas aproximadamente. De hecho se dice que todos aquí son amigables y puedes intercambiar diferentes objetos. También puedes quedarte aquí y estar a salvo. Pero eso nos lleva entonces a hablar del cuarto lugar al que puedes llegar. Y es algo llamado Tom's Diner. Es un lugar que está a cargo de Tom. Un chef que era profesional en la vida real pero bueno, accidentalmente hizo no clip hacia aquí. La BNTG es quien le manda suministros cada ciertos meses. Así que las personas usan este lugar para reunirse y pasar tiempo. Pero pasemos a datos más perturbadores de este nivel porque se dice que las luces parpadean constantemente y a veces se apagan por horas. Y aquí es cuando entramos a la parte peligrosa de este nivel porque si se te apagan las luces lo que debes hacer es caminar rápido. Y después debes de comenzar a buscar una nueva fuente de luz o una habitación pequeña y sola. Dato curioso, los suministros a veces desaparecen cuando las luces se van. Otra cosa que debes hacer cuando suceda esto es no hacer ruido. Y también debes de evitar acercarte a otras fuentes de ruido. Si te estás preguntando por qué, pues es básicamente porque las primeras entidades aparecen cuando las luces no están. Lo único que les molesta es la luz. Así que como te dije, simplemente debes de buscar este lugar. Y te vas a estar preguntando qué tipo de criaturas hay aquí. Bueno, pues son bastante creepys. Tenemos a los Dollars, a los Facelinks, a los Hounds, a los Skin Stealers y a los Scratchers. Como te dije, unas cosas bastante creepys. Como ya sabes, puedes entrar a este lugar desde el nivel 0. Pero se dice que en el nivel 94 puedes escalar un árbol y llegar de nuevo aquí. En este mismo nivel también puedes completar algo llamado la Prueba del Rey. Pero hablaremos de esos temas más adelante. Ah, y también hay puertas aleatores en otros niveles que dicen nivel 1. Para salir de aquí es bastante simple. Lo único que debes hacer es abrir una puerta y llegarás al nivel 2. Nivel 2. Bien, a este lugar se le conoce como Sueños de Pipas. El grado de supervivencia de este lugar es de clase 2. Eso quiere decir que no estarás a salvo, pero es relativamente seguro. Y ya sí, hay más entidades que en el nivel 1. Algo bastante creepy de este lugar es que la mayoría de las personas caen en el nivel 0 o 1. Pero hay una probabilidad muy rara de que caigas aquí en tu primer noclip. Así que ten cuidado. Lo que verás en este lugar son pasillos extensos con tuberías en las paredes y el techo. Las tuberías además tienen un líquido negro y desconocido. Otra cosa muy importante es que aquí no hay puertas como en los primeros dos niveles. Y de las pocas que llegas a encontrar, la mayoría están cerradas. Además de pasillos y todo eso, lo que puedes ver son estantes, ductos de ventilación. Hace mucho calor aquí porque todo esto proviene de las tuberías y se dice que este nivel tiene mucha humedad. Pero al parecer tiene un clima agradable. Aunque se dice que en algunas otras zonas la temperatura puede llegar hasta los 93 grados centígrados. Esto debido a algunas máquinas que aparecen aquí de manera random. Ah, por cierto, si se escucha ruidos de máquinas debes alejarte rápidamente. Otras cosas interesantes que hay aquí son pasillos que no tienen luz. Y otros que apenas son visibles con pequeñas lámparas en las paredes. Y si por mala suerte llegas a encontrar una entidad aquí, debes de correr sin pensarlo. De hecho, una gran parte de los viajeros que pasan por aquí mueren. Las cosas creepy que hay en este lugar son hounds, skin stealers, scratchers, smilers, crawlers, facelinks, death mods y clumps. Como te dije, un lugar bastante peligroso. Así que intenta salir rápido de aquí. Otra cosa interesante que te puede suceder aquí es que te llegues a encontrar con los sobrevivientes. Un grupo de 29 personas dedicadas a investigar todo este lugar. Y su líder se llama Austin. Estas 29 personas son bastante amigables. Otra manera de entrar a este lugar es desde el hub. Que es este túnel que te enseñé hace unos momentos. Y para salir de este lugar, de hecho, lo que puedes hacer es encontrar una entrada que te lleva hacia el nivel 3 o 1. Y de manera muy random puedes llegarte a encontrar una puerta de colores que te mandaría el nivel 283. Nivel 3 A este lugar se le conoce como la estación eléctrica. Y el grado de supervivencia aquí es de clase 4. Eso quiere decir que no estarás a salvo, es totalmente inseguro. Y la aparición de entidades es intermedia. Este es un laberinto con paredes de ladrillo y barras. Básicamente como si fuera una cárcel. También hay tuberías con agua contaminada. Aquí los pasillos son más pequeños y angostos. De hecho, en algunos necesitarás agacharte y arrastrarte para continuar. También hay máquinas que hacen un ruido demasiado alto. Y dejan mucho eco por todos los pasillos. Además de todo esto, también tenemos puertas automáticas que se azotarán aleatoriamente. Y se cerrarán por intervalos de tiempo desconocidos. Ay, por cierto, si hay una entidad cerca de ti, lo más probable es que esto te ocurra y te quedes atrapado. Este nivel es tan raro y confuso que es muy poco probable que encuentres a otra persona. Y se dice que si vienes aquí, debes estar listo para pelear. También se dice que cuando entras a este lugar, experimentarás demasiado miedo. Y sentirás que todo el tiempo alguien se acerca hacia ti. De hecho, hay personas que dicen haber visto una figura oscura del otro lado de estas secciones con barras. Lo que puedes encontrar aquí son diferentes dispositivos electrónicos. De hecho, también hay mucha comida que vale la pena recolectar. Y también hay algunas cuantas armas como cuchillos, encendedores, pinzas y linternas. Y dato curioso, aquí tenemos wifi. No sé por qué. Las cosas creepy de este lugar son los Dollars, Hounds, Skin Stealers, Smilers, Crawlers, Facelinks, Death Mods y Clumps. Pero aquí debes de tener cuidado con todas estas porque se dice que son más agresivas que en el nivel 2. Y constantemente buscan bases y personas para atacar. Por aquí también tenemos otra base de Mech con 300 personas. Hay también otra base de almacenamiento de la BNTG con 150 personas aproximadamente. Y también tenemos la base de los seguidores de Jerry. Jerry, si te lo preguntas, es este perico azul. Y este lugar solo tiene 15 miembros. Por cierto, estas personas son hostiles si no estás de acuerdo con lo que Jerry dice. También hay una cosa bastante misteriosa llamada la UEC. Su facción en español quiere decir los no unidos o algo así. No se sabe cuántas personas hay aquí adentro. Pero se dice que son muy peligrosas y que no debes acercarte a ellos para nada. Para llegar al nivel 3 debes entrar desde el 2 como ya te dije. O también puedes hacerlo en un elevador desde el nivel 4 o 5. También puedes entrar aquí desde algo llamado el metro. Que es un sistema de vías en forma de laberinto. Y para salir de este lugar lo que puedes hacer es tomar un elevador hacia el nivel 4 o 5. También hay otra forma alterna que es una puerta de madera y esta te llevará al nivel 31. Nivel 4. Bueno, pues a esta zona se le conoce como la oficina abandonada. Esta es clase 1, lo que quiere decir que vas a estar a salvo y seguro. Y hay pocas entidades. Un dato interesante acerca de este nivel es que es la zona con mayor cantidad de agua de almendra. Así que aquí puedes sobrevivir. Y la puedes encontrar en máquinas expendedoras, hieleras y otras fuentes de agua que hay por ahí. Como ya te habrás dado cuenta el nivel 4 tiene este nombre porque sí, parece este edificio de oficinas abandonadas. Y como te das cuenta ninguna de las habitaciones tiene muebles. Otras cosas que debes de saber es que aquí hay ventanas pero son opacas. Y las que parecen ventanas normales en realidad son trampas. Así que ten cuidado. En general este es un buen lugar para estar. Y las entidades que puedes encontrar aquí son solamente dollars y haunts. Y como te dije estos no aparecen tan seguido. Dentro de todos los backrooms este es muy bueno para reunirte con otras personas y para reunir suministros también. Por aquí también se encuentra la base omega de MEG. Y me parece que esta es la tercera más importante de esta organización. También tenemos algo llamado la base de amor incrementum. Que es básicamente una comunidad de 10 personas que forman un culto. Y por alguna razón adoran a la agricultura. Y no a ningún dios. Unos güeyes bastante raros. Pero bueno, el siguiente es el grupo TBD. Son solo 6 personas que reúnen suministros. Pero estos son hostiles y peligrosos. Se recomienda no acercarse a ellos. Las maneras de acceder al nivel 4 es haciendo no clip desde el hub. O también puedes tomar el elevador desde el nivel 3. Y para salir de este nivel puedes tomar una escalera. Nivel 5 A este nivel se le conoce como hotel del terror. Y te puedes dar una idea de por qué. Este es de clase 2. Lo que quiere decir que es inseguro y con pocas entidades. Como te das cuenta esto parece un hotel. Pero en forma de laberinto. Hay demasiadas habitaciones y pasillos. De hecho parece un hotel como de 1930. Y aquí lo importante es que tenemos 3 habitaciones principales. Tenemos el salón principal. La habitación de calentadores. Y las habitaciones Beverly. Este hotel es demasiado raro porque no hay polvo y todo luce muy limpio. De hecho se dice que esta cosa se limpia sola. Otro dato interesante es que tiene música de jazz en el fondo. Y de alguna manera que nadie sabe se puede cambiar. Una de las cosas creepy que ocurre en este lugar es que a veces escuchan susurros. Como si hubiera algún tipo de fiesta en las habitaciones. Pero no hay nadie. También puedes encontrar muchas de estas pinturas. Y lo creepy de esto es que los personajes de aquí te miran directamente a los ojos. Así que ten cuidado. Un dato curioso es que hay muchos elevadores con diferentes aspectos. Algunos muy modernos y otros muy viejos. Estos te llevan a diferentes niveles. Así que también ten precaución. Como te dije unas de las habitaciones importantes son las Beverly. Estas son básicamente como las áreas principales de nivel 5. Y es un salón gigante como este con decenas de puertas. También hay una mesa en el centro con un juego sin terminar llamado Mao Jong. O algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero al parecer ninguna persona puede terminar este juego. En la parte de la habitación de los calentadores. Tenemos esta cosa que tiene muy poco espacio. Y causa claustrofobia. Obviamente aquí también hay demasiadas máquinas. Y hace mucho calor. La otra habitación importante aquí es el lobby. Es un área desconocida y de hecho nadie sabe cómo llegar. Es bastante interesante de hecho. Porque hay gente que lo ha llegado a ver. Solo que dicen que no saben cómo llegaron ahí. Y cuando se les pregunta qué es lo que hay ahí adentro. Básicamente te responden lo siguiente. No deberías saber lo que hay ahí. Al parecer esta habitación tiene actividad paranormal o algo así. Porque básicamente se te borra la memoria si la visitas. Y esto se sabe gracias a que Meg lo está investigando. Como te dije el lobby es bastante misterioso. Las únicas entidades de nivel 5 son los Death Mods. Puedes encontrar una base de Meg. También puedes encontrar algo llamado hotel acogedor. Que es prácticamente el servicio de todo este nivel. De hecho puedes pedir una habitación y dormir ahí. Y también ponen señales en el laberinto para que los puedas encontrar. Son bastante amables y bueno, te ayudan a sobrevivir. Tenemos otra cosa que también se llaman los originales. Y estos son un grupo de personas que viven en una habitación Beverly. Básicamente es un grupo de ancianos. Y solo puedes unirte a estos tipos si caíste en los backrooms desde el año 1300 hasta 1940. Así que con eso te puede hacer una idea. También tenemos algo llamado la sociedad del pasillo perdido. Y no hay muchos detalles estos güeyes. Pero al parecer saben mucho de los backrooms y hacen mapas para ayudar. Se dice que poseen grandes bibliotecas. Pero no se sabe nada más de ellos. La manera de entrar a este nivel es por las escaleras desde el nivel 4. O puedes tomar un elevador desde el nivel 3. Y las salidas pues prácticamente es lo mismo que como entraste. O de vez en cuando puedes encontrar puertas random que te lleven hacia otro nivel. Nivel 6. Al nivel 6 lo conocemos como luces apagadas. No tiene una clase en especial. Se dice que es inseguro y de hecho no se sabe si hay entidades. Como te dije no se sabe casi nada acerca de esta cosa. Básicamente todo es oscuro y consiste en grandes pasillos. Por lo que se sabe el piso es de ladrillo y las paredes de metal. Y no hay ninguna fuente de luz. Lo aterrador de este nivel es que se dice que aquí experimentarás alucinaciones y paranoia a los pocos minutos estar aquí. Otros exploradores dicen que este es uno de los peores niveles en los que puedes estar de hecho. Hay demasiadas personas que entraron aquí. Pero jamás regresaron con vida. Tampoco hay bases donde te puedas refugiar. La manera de entrar a este lugar es de la habitación de calentadores del nivel 5. Este lugar claustrofóbico que te acabo de mostrar. Y para salir de este lugar tan horrible básicamente lo que debes hacer es seguir explorando por mucho tiempo. O glitchándote hacia otro nivel haciendo noclip a través de una pared. Nivel 7. Y en esta cosa se le conoce como zazalofobia. No sé cómo se dice en español pero básicamente es el miedo al mar abierto y al estar en el agua y no saber qué hay en las profundidades. Una de las cosas que personalmente a mí me aterra. Este nivel es de clase 3. Lo que quiere decir que es inseguro. Y aquí tenemos un nivel intermedio de entidades. Realmente no se sabe mucho de este nivel. Pero tiene dos áreas. La habitación de entrada que tiene muchos muebles. Y el área principal que es básicamente como un mar pero encerrado. También se sabe que hay unas cuantas islas a las que puedes llegar. Pero no tenemos mucha información sobre estas. Este nivel contiene luces muy tenues. En algunas zonas el agua es demasiado fría. A tal punto que te puedes morir de hipotermia. Lo horrible de esta zona es que para navegar entre ellas necesitas sumergirte y comenzar a descender. Deberás pasar por un buen de cuevas. Y así es como descubres islas y todo ese tipo de cosas. La primera zona en este lugar se le conoce como luz de día. Que es esta porción del mar que aún puedes ver. Sin embargo la segunda es la de la penumbra. Aquí ya no tenemos tanta luz. Y aquí puedes encontrar huesos, metal y esqueletos de cosas humanoides. Al parecer son como esqueletos deformes o cosas así. Tienen como las cabezas muy grandes, mandíbulas alargadas, ojos demasiado grandes. Y bueno tú me entiendes, cosas muy creepy. Así que imagínate encontrar una de estas cosas en la profundidad del mar. La siguiente zona en este nivel es la zona de la medianoche. Aquí ya es prácticamente imposible ver algo. Y se dice que está llena de más esqueletos humanoides. Y la siguiente zona en la que se conoce es el abismo. Esta es la peor zona en la que puedes estar aquí. Aquí no hay nada de luz. Nadie la ha explorado y se le considera demasiado peligrosa. La única cosa que habita en este lugar se llama la cosa del nivel 7. Un nombre bastante original. Pero se dice que mató a todas las especies de esta zona. Se dice que es demasiado peligrosa y al parecer puede detectar movimiento desde muy lejos. También es demasiado rápido y además tiene el olfato muy desarrollado. Así que si te la encuentras prácticamente te mata. Hace unos momentos te hablaba de que aquí puedes encontrar islas. Bueno pues en una de estas islas tenemos algo llamado el fuerte rendición. Aquí viven casi 10 personas que se dedican a adorar a la cosa del nivel 7. Unos güeyes bastante creepy y también se les considera hostiles. Así que no es recomendable visitarlos. Para entrar a este nivel debes usar una escalera en el nivel 6. Y para salir debes encontrar una cueva abajo del agua que te llevaría al nivel 8. Pero es prácticamente imposible encontrarla porque hay poca luz. Nivel 8. Bueno al nivel 8 se le conoce como el sistema de cuevas. Es clase 5. Lo que quiere decir que es peligrosa, no segura y está infestada con muchas criaturas. Como te puedes dar cuenta este lugar son cuevas infinitas. Que hay agua de todos lados. Pero esta agua la puedes beber porque es almendra. También hay mucho eco y no hay luz natural. Hay como una pequeña luz tenue que es emitida de las paredes. Y también se dice que hay depósitos de oro y cobre. Y me recuerda un poco a Minecraft. Pon atención porque las entidades que puedes encontrar aquí son Dollars, Hounds, Skin Stealers, Smilers, Crawlers, Facelinks, Deathmots, Clumps. Y otra cosa llamada Arácnido del nivel 8. Que son básicamente arañas gigantes y muy venenosas. La única base que se conoce aquí son los Raiders de Mech. Y son alrededor de 50 personas. Como te dije la única entrada a este lugar es desde una cueva acuática en el nivel 7. Y para salir de aquí lo que debes hacer es noclip en una pared, el suelo o el techo. Y con esto llegarías al nivel 9. Nivel 9. A este lugar se le llama a los Suburbios Oscuros. Es de clase 5. Y es muy peligroso y está infestado con criaturas. Este lugar parece un vecindario pero es infinito. Y sí, es como un laberinto también. Aquí siempre es de noche. Las casas siempre son diferentes. Todas están amuebladas pero no tienen electricidad. En este nivel también hay buenos suministros pero es muy raro encontrarlos. Las calles además son los lugares más peligrosos de este lugar. Y las entidades que hay por aquí son Dollars, Hounds, Skin Stealers, Smilers, Jerry, Crawlers, Anithicas, Red Chess. Y también tenemos entidades únicas de nivel. Por ejemplo la Neighborhood Watch que es literal un ojo gigante y horrible. También se dice que es muy agresivo. También tenemos otra cosa llamada el Observer que al parecer es muy difícil de ver. Y también tenemos algo llamado el Mangold o el Destrozado. Se dice que aquí nadie ha puesto bases porque es demasiado peligroso. Y para llegar aquí necesitas atravesar el nivel 8. O también puedes arrastrarte por una alcantarilla desde el nivel 34. Para salir de este nivel lo que debes hacer es seguir las señales en la calle. Y estas te podrían llevar al nivel 11. O puedes caminar por un campo random y de repente serás llevado al nivel 9.1. O al 10. En conclusión, no quieres venir a este lugar. Nivel 10. A esta cosa se le conoce como el Campo de Trigo. Este Clase 1 es bastante seguro y casi no hay entidades. Es un campo con un camino de tierra en medio. Y puedes comerte el trigo de aquí. También hay charcos con agua de almendra. Así que en resumen aquí puedes encontrar mucho alimento. Al parecer aquí siempre es el atardecer. También hay neblina y a veces llueve. Otras cosas que puedes encontrar son establos y granjas en los campos. Pero no hay nada dentro de estos lugares. Si caminas bastante puedes llegar a unas casas que parecen de los años 80. Pero estas también están vacías. Si por curiosidad llegas a entrar a una de estas casas déjame decirte que te pueden llevar al nivel 9.2.7. Y si caminas por mucho tiempo más puedes llegar a un pueblo. Solo que este está totalmente abandonado. Se dice que los edificios tienen cosas aquí. Pero nadie sabe qué exactamente. Hablando de más objetos lo que también puedes encontrar en estos pueblos y edificios son entidades. Lo que puedes encontrar son hounds, skin stealers y smilers. Y también tenemos entidades únicas a este nivel. Como por ejemplo unos arqueros que viven en torres medievales. Estos son bastante agresivos. Así que mantente a más de 100 metros de distancia. También tenemos otra cosa en los campos que se llama el glove. Y son como unas gelatinas o algo así. Al parecer estas ayudan a regar el trigo con su sudor. Porque al parecer su sudor es agua de almendra en realidad. Una cosa bastante asquerosa. Pero bueno, estas cosas son amigables. Así que puedes llevarte uno como mascota. Aquí tenemos algunas bases como por ejemplo la base de la BNTG. Que se dedican a usar trigo para sobrevivir y hacer pan. También tenemos algo llamado la estación de cartografía. Estos güeyes son amigables y puedes intercambiar con ellos. También tenemos algo llamado Mold Town. Lo único que se sabe de estos güeyes es que son amigables. Y también hay otra facción que habita en este lugar que se llaman los Housekeepers. Nadie sabe mucho de ellos. Pero al parecer ellos dicen haber descubierto algo muy importante de los backrooms. Pero no quieren compartir esa información. Para entrar al nivel 10 debes de caminar desde el 9. O también puedes trepar una barda de metal en el nivel 205. Y para salir de aquí debes entrar a una casa y serás mandado a otro nivel random. O puedes tirar un espantapájaros en un campo y ser mandado al nivel 807. Así que como ves los backrooms son bastante creepy. Suscríbete y dime si quieres que veamos los siguientes niveles.